¡Hola! Hoy vengo con otro vídeo de rebajas Estas rebajas están siendo un poco raras No sé vosotras, pero yo no estoy encontrando como en otras ocasiones Vale que entiendo que con lo de la pandemia, pues bueno Pues es todo diferente, más raro y demás En fin, que no me rollo más Que os vengo a enseñar cuatro cositas nuevas que me he comprado Así que si queréis verlas, empezamos el vídeo Lo primero, porque seguro que me vais a preguntar Este vestido divinísimo que llevo Porque yo estoy enamorada de este vestido Es de Sim, ¿vale? Os dejo un código de descuento que es Glauceta 15 Que lo que hace es haceros un 15% de descuento extra en la web española Sobre todos los otros descuentos y ofertas que ya tienen ellos en la web Así que os lo recomiendo muchísimo De hecho, por si no habéis visto mi vídeo anterior Que es precisamente un hold de Sim, os lo dejo por aquí Y nada, que os animo a aprovechar Si no habéis comprado nunca, porque de verdad merece la pena Y empezamos, vale, empiezo Me he comprado camisetas Camisetas tengo muchas, pero en concreto Estas me las he comprado Para dos looks Dos looks, de hecho Me vais a perdonar que una la vais a ver sucia de maquillaje Porque me la puse ayer Y es esta Es de Pull&Bear No es de rebajas, ¿vale? Es de temporada, vale 9 euros No es que sea barata Pero yo quería una así Como con el efecto hombrera Pero sin que fuera muy exagerado Y tampoco quería gastarme 20 euros en ella Así que me cogí esta Que me parece que queda muy bonita Queda bastante discreta La estaréis viendo Es una talla S Y me la cogí en blanco y en negro Talla grande, ¿vale? Porque esto es la S Y así todo sigue quedando grandecita Si la queréis un poco más pequeña Cogeros aún una menos Esto por un lado Y luego una camiseta Que sí, es de rebajas Es esta de Zara Que costaba 13 euros Y me costó 4 Lo que tiene son Detallitos de margaritas Por delante Y por detrás no tiene nada Y hace un poco también Ese efecto como de Hombrera ancha Que me gusta mucho Y esta en concreto Me la quiero poner Con vaqueros de tiro alto Con los vaqueros blancos Del vídeo anterior de rebajas Con un vaquero normal Con un short No sé, me apetece mucho Para ese tipo de looks En este me cogí La talla M También de Zara Y con la mirada puesta Un poco ya En el otoño-invierno Porque cuando nos demos cuenta Ya estamos allí Si, ya estamos en agosto Prácticamente Me cogí este jersey Yo es ver Una manga bullonada Y con perlas Y ya me lanzo Este punto así Como gordito Tiene bastante elástico Y costaba Costaba La friolera De 18 euros Bueno, la friolera Me he vuelto aquí un poco Tampoco era tan caro Costaba 18 euros Y yo me lo he llevado por 8 Me he cogido La talla M Me gusta mucho Pues precisamente Porque se ajusta Por aquí bastante Es abrigadito Porque por dentro Bueno, pensé que tenía Pelín por dentro Pero no Pero se siente Bastante abrigadín Y pues eso Te viste bastante También de Zara Me cogí un vestido Muy sencillo Que es este Es tipo camiseta Con corte a la cintura Y luego con su vuelito Costaba No sé si 18, 20 euros Y me costó 3,99 Y es una talla S Lo mismo Este talla Súper grande Si me hubiera cogido Una XS Me hubiera servido De sobra Pero no la había No me importa Porque me apetece Ponerlo con un cinturón Unas deportivas Vamos Es en plan Muy informal Lo típico de Uy, tengo que salir De casa corriendo Me lo pongo Y es el típico vestido Que sé que me va a durar años Porque no tiene nada Es muy básico Y eso Pues de los que van a durar En el tiempo Además este Este tono de azul Me gusta mucho También de Zara Algo que considero Que es un chollo ¿Vale? Porque costaba 40 euros Y me ha costado 13 Y es Este vestido Que así no dice mucho Pero puesto que era Precioso Precioso Es como si fuera Lino Luego tiene detalle De la manguita bullonada El escote en pico Y sobre todo Lo que le hace bonito Para mí Es esto Esta especie de Silueta que tiene aquí Que es lo que te hace Marcar la cintura Y que quede mono Es largo ¿Vale? Porque es tirando Hacia el tobillo Y me gusta mucho Porque creo que le puedo Dar un toque informal Pues eso Con zapatillas Como veis Yo me pongo zapatillas Todo el rato O con unas sandalias Si quieres Para algo un poco más formal Te pones unas cuñas Y estás vestida Y creo que también Le voy a dar mucha vida Cuando ya empiece A hacer más fresco Que no sea tanto Este calor de agosto De 20.000 grados Y no sé Me gusta mucho Me cogí la talla L Si que es verdad Que la M me hubiera ido bien Pero no creo que me quede Que me quede mala L tampoco Luego está el vestido De la discordia Y es que es un vestido Que a mí me fascina Me encanta Fue amor a primera vista En la web Ah bueno No os he dicho Que todas estas cosas Las compré en la web Fue amor a primera vista En la web Pero luego cree así Como un poco de Controversia a mi alrededor Lo que significa Que Dani lo odia Que mi madre Lo tolera Justito Justito Y que vosotros En Instagram Estaba la cosa Bastante empatada Porque había Como si os digo 420 votos Que si al vestido Y 419 Que no al vestido Pero como yo me enamoré Me lo voy a quedar Y es este Es una maravilla De verdad os lo juro Me enamora Me enamora Me enamora Que yo reconozco Que no es Bueno parece una mexicana Estoy con tanto volumen Pero es que a mí esto me gusta Que reconozco Que no es el que me hace La silueta más bonita Lo reconozco Pero es que No tiene por qué hacerme todo O sea Quiero decir Yo soy mucho de llevar prendas Pues si son de este tipo ¿No? Corta la cintura Si debaste No sé Marcando Que se me ve un poco El escote en pico No sé qué Pero es que no siempre Tiene que ser así A mí este me gusta mucho Es una talla M Valía 49 creo Uy Que se me retoce Un niño aquí Valía Creo que 49 euros Y me costó 13 Veréis Porque estaréis viendo En el clip Y ya veréis Que os parece En la parte de abajo Tiene todavía un poco de volumen Pero mi madre Me va a quitar volumen La S No me pasaba el pecho Las cosas como son Y Qué más os iba a decir Trae su Combinación de bajo Su Forro Que no me sale la palabra En rojo Pero yo lo he quitado Porque es que esto no transparenta absolutamente nada No hace falta para nada Lo único que hace es agobiarte Y de verdad Me gusta mucho También lo había en blusa Pero yo la blusa Creo que no la iba a salir combinar Así que el vestido Para mí Un acierto En extradivarios Me pedí alguna cosilla Un dos blusas Una chaqueta y tal Pero la verdad Que no hacerte con absolutamente nada Bueno De eso digo Con lo que sí hacerte Fue con estos vaqueros Son unos slow chi En negro Yo normalmente Vaquero negro Solo tengo pitillo Durante todo el año Este año Con el cambio de talla Voy a tener que Renovarlos todos Pero mientras tanto Me apetecía tener este Que es un poco más informal Y lo que os digo siempre Yo me voy La semana que viene a Asturias Si yo voy a estar en Asturias Cuando me dice mi madre No, tira aire fresquín O no, llévate la chaquetina Pues es porque Un vaquero pega Así que Esto con una camiseta De hecho con la camiseta De las margaritas Me puede quedar bien Con la otra de Sin mangas Con las sombreras Con un montón de cosas Con una blusa mona por encima Unos playeros Tal Puede quedar ideal Este Costaba Pues no sé lo que costaba Voy a quitar la etiqueta Costaba 30 euros Y me costó Creo Si no fueron 8 Fueron 10 No me costó más Y me cogí una talla 14 Que es la 42 Ya hace varios días Uy, varios días Varios vídeos Que os vengo diciendo Que en primar No estoy encontrando mucho Y sigo sin encontrar mucho El otro día Al fin de semana pasado Fui a dos Al de Gran Plaza En Majada Onda Y al de Plenilunio Y encontré Una cosa Que es esto Es un vestido camisero Que está muy bien Es muy mono Con la manguita también Tipo farol De lunares Que me lo he cogido Con vistas ya Al otoño-invierno Porque este te lo pones Con una media gorda O unas botas moteras Una chaqueta encima O un chaleco de punto Y estás vestida Pero vamos Que no era tampoco Ninguna cosa No había nada Hablando en plata No había nada Este costaba creo que 14 euros Y me costó 7 Y es una talla 12 euros Y lo que me ha encantado De H&M Esto que os voy a enseñar Este mono En color Que es como color caldera Esto no Es maravilloso Bueno estaréis viendo Como queda A mi me alucina Me encanta como me queda Creo que me favorece mucho Es de una tela gordita También como lino Pero de O sea No es lino de este que dices Lo miras y se arruga Tiene como otra calidad Se cierra atrás Con estos dos botoncitos Que diréis Si aquí se ve sujetador Pero bueno Mal menor Porque esto Queda así cerrado Sabéis que no se ve Y viene con este cinturón De rafia A ver si os lo puedo enseñar Uy Con la hebillita redonda de madera Que me gusta muchísimo Este me costó 15 euros Joder Le he quitado la etiqueta Vaya Me costó 15 euros Y creo que costaba como 36 40 Una cosa así Me gusta mucho El color Y me gusta mucho Dani me decía Ah bueno Que tiene bolsillos Dani me decía Pero es que no te ajusta En la pierna Pero precisamente eso me gusta Porque voy mucho más cómoda Me queda como Como si fuera una falda pantalón Que no es una falda pantalón Se ve de sobra Que es un pantalón corto O sea que es pantalón corto Pero me gusta mucho Porque me resulta muy cómodo Y creo que esto Me puede vestir mucho Lo dicho Con unos playeros Feliz Con unas cuñas Feliz Con unas andalas Lo mismo Y de belleza os enseño Nada Cuatro cosillas Literalmente En primar me cogí esto Que es Un agua preparadora Del maquillaje Y creo que también fija Primer Infuse No bueno Este es Prep and Prime De hecho Es una imitación Del Prep and Prime De MAC He leído Por ahí en algún grupo De Facebook de belleza Que funciona muy bien Esta No sé a que huele A watermelon A sandía Vale A mi los dolores No sé como me sentarán En la cara Pero Porque soy un poco rara Pero bueno Me gusta mucho Porque es una prebase En spray No tienes que andar Embadurnándote con la prebase Esto de la que te la echas Te hidrata Te refresca Así que hace la función Por cuatro euros Espero que me guste Y también vi Esta No es BB Cream Es protector Solar facial Con color Con una protección Del 30 Y como creo que nunca había probado Nada de esto Del primar Porque de hecho Creo que esto es nuevo Dije bueno Por 3,50 Lo voy a probar Nada Ya os contaré que tal Y ya lo último 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 Creo que en algún vídeo De maquillaje os he contado Pero que muchas lo sabréis seguro Que cuando acaba la temporada En marcas como Catrice O Essence Hacen descatalogados ¿No? Lo que consiste En lo que consiste esto es En que ciertas referencias Que ya no van a seguir Que no se van a volver a poner En los stands Las bajan a precios Tiradísimos De hecho puedes comprarte Paletas de A lo mejor 8 y 10 euros Por 1,99 Que es lo habitual ¿Qué pasa? Que hay que estar muy al loro Con esto Porque Empiezan en una fecha Y ya está O sea Se acaba y se acabó No reponen Si no queda más No reponen Lógicamente Entonces el otro día Estaba yo con mi amiga Ana Hola Ana Que sé que Ella me ve siempre Estábamos en un supermercado En el Leclerc De hecho Y dije Ana Están de maquillaje Y para allá que fuimos Y ella Que me adoro yo La adoro más aún a ella Me regaló estas dos cositas Y son Esta base de maquillaje Que yo tengo El corrector Y funciona bastante bien Es de alta cobertura Pero es así Con el Aplicador de gotero Y no sé O sea El corrector Y os digo Funciona bastante bien Es muy ligera A pesar de tener Cobertura total Y quería probarla Por 1,99 Y esto Que es No llega a ser un labial Es más que eso Es como De hecho Es como si fuera Una mantequilla Conditioning lip butter Esto es Pues eso Algo que te da Un pelín de color al labio Pero no llega a ser Un labial Bueno Y de hecho Este color da Poquito a poquito Sirve para hidratar los labios Cuando tú quieres llevar Un look natural Te echas esto y punto Para llevártelo en el bolso Y retocarte de vez en cuando Para ponértelo encima De otro labial Y darle ese efecto gloss Para lo que quieras Hidrata mucho De verdad Porque yo este Ya lo tengo del otoño En un color así Como burdeos Muy mono Y también No sé si 1,99 O 1,29 Y hasta aquí Mi segundo vídeo de rebajas No sé si habrá un tercero Porque ya os digo Que la semana que viene Me voy de vacaciones a Asturias Y allí iré con mis amigas Hola Andrea Hola Ana Ana te vamos a pillar Y te vamos a llevar De ahí rebajas otra vez Y si encuentro algo Pues os lo traeré por aquí Y si no encuentro nada Pues nada Espero que os haya gustado Si es así Dadme un like porfa Que me ayuda mucho Si no me seguís en redes sociales Soy Clauceta Os lo dejo por ahí Ahí soy muy activa Estoy dando guerra todo el rato Si queréis dejarme Algún comentario Pues bienvenido sea Y no sé qué más deciros Llega un momento Que cuando tengo que decir Todo esto Me atoro Me atoro Y es todo el calor El maldito calor De esta ciudad En fin Pero no me rollo más Que un beso muy grande Que nos vemos pronto Y que gracias por estar ahí Mua ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?